... ...un invernadero que genera su propia energía... ...lo hace con los mismos restos de la poda del cultivo... ...un proyecto almeriense que de forma pionera... ...da soluciones a dos cuestiones medioambientales... ...la gestión de residuos vegetales... ...y el autoabastecimiento energético. Lo que hacemos es quemar estos residuos en una caldera... ...ese calor lo aprovechamos para calentar el invernadero... ...en los meses más fríos... ...y además capturamos el CO2 de la combustión... ...y lo inyectamos al invernadero durante el día... ...de estos restos al final se pueden utilizar... ...este material que es mucho más denso... ...y que se puede utilizar en la caldera". Investigadores de la Estación Experimental de las Palmerillas... ...Fundación Cajamar... ...y del Departamento de Química de la Universidad de Almería... ...están poniendo en práctica este sistema por primera vez. Lo novedoso del sistema es utilizar como combustible... ...los propios restos de cultivo... ...que se generan en los invernaderos de Almería... ...con ello estamos intentando dar una solución... ...al grave problema que existe en la zona... ...de la cantidad tan enorme de residuos vegetales... ...que se generan anualmente. En la provincia de Almería se produce cada año por hectárea... ...una tonelada de residuos agrícolas... ...por eso es un proyecto bien recibido por los agricultores. Yo lo veo correcto porque si se le da salida... ...a un problema grande que tenemos en este campo... ...sobre los residuos agrícolas... ...pues sería interesante ese proyecto. Una iniciativa que además supone... ...el ahorro de un 15% de energía... ...respecto al resto de técnicas industriales... ...empleadas hasta el momento.